Muy buenas. Hoy volvemos a hablar del aceite de oliva y la evolución de su precio en los primeros meses del año. Pensarás que este producto ya está rematadamente caro y que ya no le queda otra que bajar de precio. Pues siento decirte que no. Que los supermercados siguen riéndose de los consumidores y continúan aumentando el precio del aceite de oliva, pese a que en origen acumula 12 semanas consecutivas de bajada en estos primeros meses. Sí, sí, ha escuchado bien. El precio que se le paga a los agricultores ha acumulado tres meses seguidos decreciendo, aunque esta bajada no se está viendo reflejada en los supermercados. Es más, el litro de aceite de oliva virgen extra ha aumentado su precio entre enero y abril un 4%. Actualmente el precio medio de la botella de plástico de un litro alcanza ya los 13,45 euros. A principio del año era 12,92 euros, 53 céntimos menos. Estamos hablando de la media, pero hay casos, como el virgen extra, arberquina y hojiblanca de la marca Carbonell, que en Hiperco alcanza ya los 15,99 euros. Lo mismo ocurre en la garrafa de 5 litros. Su precio medio en enero era de 56,60 euros, mientras que actualmente alcanza los 59,37 euros. En este tipo de envases se ha registrado un incremento de precio del 5% en estos primeros cuatro meses de 2024. El producto más caro de los registrados en nuestro estudio es la marca Maestros de Ojiblanca, cuyo precio en Hiperco alcanza ya los 65,89 euros. Dime tú qué familia puede permitirse estos desorbitados precios. Yo ya estoy haciendo un cursillo de introducción a la cocina inglesa para aprender a cocinar con mantequilla. Ahí lo dejo. Pero vayamos al precio en origen. A mediados de abril se pagaba el litro de virgen extra a 6,88 euros. Esto es 1,21 euros menos que los 8,09 que cobraban los agricultores a principios de año. Esta tendencia a la baja en origen también se aprecia en el aceite de oliva virgen. En enero se pagaba al agricultor 7,35 euros por litro, mientras que en la segunda semana de abril su precio estaba a 6,21 euros litros. La diferencia, como pueden comprobar, es bastante significativa. Tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como las autoridades de protección a los consumidores tienen competencia sancionadora ante la subida de márgenes aplicadas desde enero del año 2023 en los alimentos que están con el IVA rebajado. Porque precisamente el aceite de oliva está entre estos alimentos considerados básicos y que, por tanto, están afectados por esta iniciativa. No vamos a negar que en el caso del aceite se ha producido incremento en los costes en el último año debido fundamentalmente por la sequía y por la poca producción en las dos últimas campañas. Pero es que una cosa no quita la otra. Y es evidente que los supermercados juegan con esa posibilidad de aumentar precios y han aumentado los costes de producción para ampliar sus márgenes de beneficios y ganar cuanto más mejor, pese a tenerlo prohibido. Ministro Bustindui, ya es hora de que aclare que han respondido las grandes cadenas de distribución al requerimiento que le ha hecho para que acrediten la subida de precios que han aplicado no solo en el aceite de oliva, sino también en la fruta, en la verdura, en la pasta, en las legumbres, en la leche, en el queso, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que le han contestado, claro. Los consumidores queremos respuestas y también queremos que las posibles sanciones que se le puedan imponer sean ejemplares y no mini multitas que solo le animen a seguir saltándose la ley.